¿Nuevo presidente del CNE le complicará las cosas a Petri? En menos de dos semanas, la sala plena del Consejo Nacional Electoral CNE, bajo la presidencia de César López Duy, tendrá que volver a poner en discusión la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, con la cual piden formular cargos en la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta financiación irregular. Lord Duy, quien fue elegido en sala plena durante la sesión de este jueves, estará acompañado del magistrado Cristian Ricardo Quirós, quien fungirá como vicepresidente y quien proviene de la Alianza Verde, partido que esta vez sigue formando parte de la coalición del gobierno. Tras su elección, Lord Duy destacó que llega a la presidencia de la corporación con el firme propósito de mantener la defensa de los principios democráticos y garantizar el derecho a la participación política de los ciudadanos, sin importar el color político. En esa línea aseguró que una de sus tareas será volcar el CNE a las regiones. En ese sentido, se prevé que este lunes 30 de septiembre en la sala plena se le retome el análisis y votación de la ponencia que formula cargo al presidente de la República, Gustavo Petro, y al exgerente en la campaña del Pacto Histórico 2022, Ricardo Roda, por presunta violación de los topes de financiación. Esto toda vez que la magistrada Alba Lucía Velázquez del Partido Liberal se reincorporó a mediados de septiembre al CNE tras llegar a una licencia y pidió conocer el fondo del proceso en contra de esta campaña para poder estudiarla y tener una postura sobre la formulación de casos propuestos por Prada y Ortiz. Además, se negó la solicitud de suspensión fundamentada a la petición de nulidad o aclaración presentada por la defensa de la campaña ante el Consejo de Estado. Todo esto en el marco de la decisión que resolvió el conflicto de competencia. Por si fuera poco, la eventual participación del magistrado Artur Vaquero del Partido Liberal le haría más largas al proceso. Lo anterior debido a que, si bien Vaquero meses atrás fue apartado del cargo por decisión del Consejo de Estado por cuenta de supuesto incumplimiento de requisitos, recientemente fue integrado por la Corte Constitucional y ratificado en su cargo.